Uno de los grandes impactos de la gran recesión en nuestras sociedades occidentales ha sido su capacidad para generar exclusión, pobreza y desigualdad. Los datos españoles indican que una de cada cinco personas viven bajo el umbral de riesgo de pobreza o que uno de cada tres no recibe los ingresos necesarios para vivir una vida normal. El problema a largo plazo es aún peor porque lo que está pasando es que el ascensor social, que es la base de nuestra convivencia, no funciona. Los elementos del estado del bienestar, el acceso al empleo, la calidad del empleo, la calidad de los servicios públicos, el potencial de la educación para mejorar tu futuro no están funcionando y esa es una urgencia irremediable para nuestra sociedad y nuestra economía.